Hola, buenos días. Soy Otilio Gómez y quiero contarles que hice el dibujo de Yahaira así bien detalladamente. Pues me llevó como 24 horas. Estos son los dibujos que hago así despacio, que no son dibujos a la carrera. Estos son dibujos despacio, con fotos. Aquí hice el dibujo de Yahaira. Les voy a mostrar mis 5 mejores dibujos de bailarines del Parque Libertad. Aquí tienen el dibujo de Yahaira. Vean lo que me quedó bonito, bonito, bonito. Les quiero mostrar entre mis 5 mejores dibujos. Está también el dibujo de Mamacatita hacia lápiz, que me llevó también 18 horas para hacer este dibujo. Estos dibujos son ya con fotografía. Son dibujos donde se usa ya el método de la cuadrícula. Ya métodos ya inventados por los pintores famosos, Da Vinci, Miguel Ángel, que inventaron métodos profesionales para hacer dibujos. Pero estos dibujos llevan 18 horas, 20 horas. No son como los que les estoy mostrando así rápido, que se los hago rápido. Eso solo es un boceto. Este es un dibujo a lápiz, pero con tiempo. También les voy a mostrar el dibujo de Selina, también bailarina del Parque Libertad. También es un dibujo que me llevó 15 horas en hacerlo. Estos dibujos son dibujos con tiempo, no son dibujos que se hacen así a la carrera, sino que se va detallando todo despacio. Que cada ojo hay que dedicarle una o dos horas, la boca otra hora, hay veces la nariz otra dos horas, el cabello lleva hasta 5 horas para definirlo. Estos son dibujos de espacio cuando la gente me da a mí una foto, ¿verdad? Bueno, les estoy mostrando los 5 mejores dibujos de bailarines del Parque Libertad. Entre mis 5 mejores dibujos de bailarines del Parque Libertad está también Joselito. Yo, pues por igual, lo hice despacio, lo hice así detalladamente, no a la carrera. Usé una foto para hacer este dibujo con el método famoso de la cuadrícula, que se van haciendo cuadritos y después se va haciendo el dibujo. Luego, luego se le van dando las sombras. Es un trabajo minucioso que, pues lleva, se requiere mucho tiempo. Pues mucha dedicación para hacerlo, mucha paciencia. Pues les estoy mostrando mis 5 mejores dibujos de bailarines del Parque Libertad. Aquí lo tienen a Joselito. Mis 5 mejores dibujos a lápiz también está un músico. Él es un músico del Parque Libertad que se llama Don Pablito. Es un gran artista en la música, del combo. Y, pues, lo admiro mucho a Don Pablito. Y también he dedicado 12 horas en hacer este retrato de Don Pablito hacia lápiz. Y, pues, es entre mis 5 mejores dibujos de bailarines del Parque Libertad. Pues, están excelentes estos dibujos. Es cuando la gente me da a mí una foto y yo lo hago despacio. Que es diferente a hacer estudios o bocetos. Son retratos bien definidos. Gracias. Y si se pueden suscribir, suscríbanse. Apóyenos. Y muchas gracias. Gracias.